0,456 partido 2,5 Yo no sé hacer esto ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para un lado ¿Para qué lado? En el tren, en vez de echarlo para acá, lo echamos para el otro lado, ¿no? A ver si nos la pegamos ¿Qué hago? ¿Para dónde? Menos mal Se corre la coma Bueno, ya puedo hacer la división, ¿no? Aquí, a uno no cabe Y como me como la coma, tengo que poner aquí Cero coma Cabe a uno Me sobran veinte Pongo el seis Y esto cabe a ocho Y me sobran seis Vuelvo a repetir ¿Por qué lo hago tan rápido? Me viene justamente Que he necesitado Sí Y preparado Exactamente Porque he practicado, ya está No tengo superpoderes A mí A mí La que se me da mal Es la de ¿Cuánto se me da aquí? ¿En cuál? En la caja ¿En el numerador o en el denominador? ¿En el dividendo o en el divisor? En el divisor En el divisor Venga, seiscientos sesenta y tres Entre Entre Tres condos Tres condos Pero si esta ya la hemos hecho ¿Así? Sí Sí La primera es así ¿No? Vale, vale Venga ¿Cuál es el problema de esta? ¿Pero por qué? A ver La coma es como si estuviera aquí Si corres la coma Un lugar a la derecha Te queda Seis mil ochocientos treinta Dividido Treinta y dos Y ya está ¿Qué es lo que se te da mal? Esto cabe a uno Treinta y dos A cuarenta y tres Van once Ciento diez Cabe a tres Noventa y seis Hasta ciento diez Es catorce ¡Hala! Fácil, fácil Y ahora voy a hacer Una combinada Un poquito Para que Recordéis los paréntesis ¿Puedo borrar? Sí Por ejemplo Si me mandan a hacer 7,83 Menos 2,91 Dividido 3,2 ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿A qué viene esa cara? Primero Esto 7,83 Muy bien Me da 4,92 Y ahora hago 4,92 Entre 3,2 Corro la coma Un lugar hacia la derecha Me queda 49,2 Partido 32 Me cabe a 1 Sobran 17 Como ya bajo después de la coma Pongo la coma aquí Y 32 Entre 172 Cabe a 5 5 Y me sobran 12 La única manera De mejorar Es practicando Y equivocándose Pero no delante mía Porque si te equivocas Delante mía Te voy a machacar ¿No habéis visto Los programas esos Que salen de los cocineros? Sí ¿Qué es lo primero Que hace el cocinero Cuando llega? Prueba la comida ¿Y qué hace? Cata ¿Cómo? La cata ¿Y luego qué hace? Se va A los cocineros Y les dice Qué le parece la comida ¿Y qué le suele decir? Es una mierda ¿Y cómo le sienta A los otros? Mal ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? Empieza A rebuscar la cocina A ver si Encuentra A buscar a eso Sí Y luego Y luego Los que lo estaban haciendo mal Comprenden que la otra persona lo que quiere es ayudarles Aunque sea extremadamente duro Que yo creo que es más por el espectáculo de la televisión que por otra cosa Cuando lo entienden empiezan a mejorar Pero hasta que no entienden que la otra persona lo que quiere es ayudar y que sabe mucho No pueden No empiezan a cambiar El primer día es normal que se enfaden Es muy normal Y el primer día cometen un montón de errores Cuando hacen los cambios Porque lo hacen de una manera nueva Pero poco a poco van aprendiendo Y al final agradecen a esa persona que los ha puteado tanto Que lo haya